Si eres de izquierda, es el momento de educar a los furios, ¿eh? Es el momento para educar a la gente de izquierda. Hoy, en Aló Zurdo, Verónica Mendoza sale de su escondite. No vaya a ser que en su momento diga, ya no nos sirve ni a por parte, que se vaya y nos quieran dejar al señor Williams. El nuevo objetivo de las protestas, las fincas de Ica sufren ataques. La compañera, estamos hablando de la gente de Magolita, gente que ha venido a laborar y que no apoya la huelga. En Arequipa continúa la destrucción de los negocios y el intercambio de policías. Esto y mucho más hoy de 8 de la noche a 10 de la noche en el Profe Sobre Ruedas en YouTube y Facebook, bajo la conducción de Jorge Ugarte. Y como invitado especial tendremos a Lisandro Bonilla, conocido como un pata libre.